Me gustaría reconocer en este 44 aniversario, es que repasando mi experiencia, los años en el CEAPA han sido, creo, los más vitales de mi vida. Los más intensos, porque justamente yo llegaba como un profesional prácticamente con los primeros años de experiencia. Estuve trabajando en el Instituto de Planificación y luego pasé a la dirección del CEAPA. En Ayacucho nacieron mis hijos, los dos son ayacuchanos, y bueno, con todos ellos, con la familia. Mi esposa también es una economista que recién se iniciaba también en la vida profesional. Bueno, con la familia, tuvimos esa experiencia. Felizmente encontramos el calor, el afecto de las familias ayacuchanas. Bueno, entonces, en todos los campos, Ayacucho para mí quizás ha sido la experiencia que ha marcado de manera más profunda mi vida y siempre estamos pendientes de lo que pasa en Ayacucho y en todo el medio rural. Creo que hay una gran deuda del país hasta ahora con el campesinado, con las comunidades y con el mundo rural. Quiero expresar ahora un saludo a todo el equipo de CEAPA y hacer aprovechar la ocasión para recordar que esta trayectoria de 44 años ha sido una labor fecunda que nos tocó de alguna manera iniciar. El CEAPA se fundó en el 28 de marzo de 1978 y su primer director fue el señor Franklin Horno, que estuvo en los primeros años y luego me tocó a mí la tarea de encargarme de la dirección ejecutiva del CEAPA. De toda esta experiencia en los años iniciales, bueno, nos tocaron los 80, los años que todos conocemos en Ayacucho, los años terribles que hemos vivido, ¿no? Y lo que a estas alturas, a la distancia del tiempo, uno puede valorar es, primero, quizá el gran compromiso que hubo del equipo con la población, ¿no? La entrega, ¿no? Para poder hacer un trabajo con mucha apertura, con mucha devoción y con mucho reconocimiento también por parte de la comunidad. Nosotros no teníamos la idea de imponer unas propuestas que venían de la universidad, sino básicamente a partir de conversar con la gente y dialogar, recoger lo que era la realidad de la propia agricultura, ¿no? Los problemas que se afrontaban, la vocación y el espíritu de trabajo, el compromiso del equipo con la población, que fue retribuido también por la propia población que nos apoyó en todo el trabajo, nos advirtió a veces cuando había los peligros. De alguna manera también la población nos protegió o protegió al equipo, protegió a todos los integrantes del equipo para poder seguir trabajando en el apoyo, tanto en los aspectos de salud como en el aspecto agrícola y agropecuario. Este, estuvimos siempre también al costado de la organización campesina, ¿no? Tuvimos una relación muy estrecha con la Federación Agraria, la FADA, ayudamos a recuperar su local, que estaba casi tomado por las entidades públicas, ¿no? Casi los habían, le habían quitado este local que fue construido para los campesinos y les habían dado solo un cuartito, un cuartito de todo ese local. Entonces, apoyamos su recuperación y progresivamente la Federación se fue recomponiendo, reconstituyendo, fortaleciendo a todas sus bases y con la Universidad San Cristóbal, la Facultad de Agronomía, el Colegio de Ingenieros, el Instituto Arguedas, el Centro de Capacitación de la Universidad. Hicimos un comité consultivo que apoyaba a la Federación Agraria y apoyaba a todas las comunidades, ¿no? Esa es otra experiencia muy importante, esa concertación para el apoyo a las comunidades, ¿no? Y gracias a ese apoyo conseguimos también, como un hecho importante, convertir 10 de las 11 cooperativas agrarias que se constituyeron en la época de los 70 como parte de la Reforma Agraria. Las cooperativas estaban prácticamente desactivadas y no recibían apoyos, conseguimos que de las 11 cooperativas que se establecieron, surgieron cerca de 30 comunidades campesinas, ¿no? Que ya lograron su reconocimiento y a partir de allí tuvieron apoyos, ¿no? Esto fue en Socos, en Guamanga, en varias de las provincias, ¿no? Este, de todo el departamento de Ayacucho. Eso también creo que fue una experiencia muy importante. Otra experiencia que es importante recordar de la labor de CEDAP en estos años difíciles fue nuestra preocupación siempre por la descentralización del país, ¿no? El país realmente hasta ahora tenemos el gran problema del centralismo. Todos los recursos se concentran en la capital. El 75% del presupuesto se gasta desde la capital de la República y esto crea grandes problemas porque se sigue fomentando la migración hacia Lima y todos los recursos de inversión se concentran también mayormente en Lima. Y estamos viendo la situación actual que ha sido desnudada, ¿no? Con los efectos de esta pandemia, que Lima se vuelve una sociedad insostenible de grandes problemas, desempleo, problemas del caos del transporte, una ciudad, la violencia, casi una ciudad inmanejable y sigue, sigue, este, concentrando todo el poder político y las decisiones de todo el país, ¿no? Entonces, es un gran reto que se pueda avanzar en la descentralización del país. Esa es una tarea pendiente. Y nosotros desde CEDAP estuvimos apoyando estos intentos cuando se establecieron los gobiernos regionales. Apoyamos la región Libertadores Huari. Hicimos visitas a Andahuaylas, que se unió después a la región Libertadores. Y cuando se constituyó la región con ICA y logramos que las sedes se establecieran en Huamanga, ¿no? Lamentablemente, el gobierno de Fujimori canceló esta experiencia y volvió a recentralizar las decisiones políticas. Y, lamentablemente, también en el actual proceso de que los departamentos se convirtieron en regiones, no se ha podido avanzar y el proyecto está casi frustrado porque cada departamento es un espacio, un territorio muy pequeño que no puede hacer contrapeso de ninguna manera a Lima. Entonces, este es otro punto que con el CEDAP lo apoyamos, lo fortalecimos, ¿no? Y parte de este esfuerzo también fue la realización del fórum Ayacucho en el siglo XXI, ¿no? En medio de la violencia, en el año 87, logramos hacer un fórum masivo de como con 700 participantes. Tuvimos la presencia de ministros, congresistas, diputados, senadores que había en ese momento para hacer y levantar la voz en defensa de la vida, ¿no? Porque, en realidad, en todo lo que han sido los años de la violencia, han sido las comunidades, creo, las que han aportado la mayor cantidad de los muertos, ¿no? Entre ambos bandos, al final la población que estuvo al medio realmente ha sido la gran sacrificada y creo que incluso los informes de la Comisión de la Verdad pueden estar quedándose cortos sobre la tragedia que tuvo el pueblo de Ayacucho. Entonces, en medio de esa violencia, a través del fórum Ayacucho en el siglo XXI, logramos unir todas las voces de la ciudadanía, de las comunidades, reclamando atención y el respeto a la vida en esas difíciles circunstancias. En esa tarea estamos. Creo que el CEDAP ha tenido una tarea muy importante en la reivindicación de las prácticas de las comunidades, ahora con los concursos, ¿no? De Pachamamanichita Guajajachasun para estimular las buenas prácticas y recientemente en el trabajo del agua, que es otro gran problema en el país, tener una preocupación y una dedicación porque en las condiciones actuales del cambio climático es una tarea pendiente, ¿no? Entonces, es una labor fecunda. Hemos tenido apoyo de la cooperación. Hemos asumido un reto, un compromiso con Ayacucho que lo seguiremos manteniendo hacia el futuro. Este 44 aniversario, entonces, es también de reafirmación y de seguir contribuyendo con un granito de arena con los grandes problemas que tiene el país. Gracias.